¿Estás listo? Donde se le podía realizar algunas preguntas al ciudadano número 1 Hablamos de Chris Roberts y este, bueno, se dignaría a responderlas Vamos a ver qué pasó, qué preguntas o pregunta respondió Y bueno, qué les parece si nos ponemos con el video del día de hoy Seguramente si estás ahí del otro lado viendo este video Quizás hayas realizado alguna pregunta en este hilo de Spectrum Con la esperanza de que el ciudadano número 1, o sea Chris Roberts, te la responda Bueno, entre cientos y cientos de preguntas Solo ha respondido una, la cual ha sido la que obtuvo más votos por parte de la comunidad Lo que no quiere decir que haya sido la mejor pregunta La que más contenido ha aportado o la más interesante Hasta podría decir que quizás la que todos esperábamos que respondiese Hubo preguntas de todo tipo y color Amigables y no tan amigables Halagadoras, comparativas Y otras que quizás seguramente no hayan caído bien puertas adentro Antes de comenzar a contarte cuál fue la pregunta que respondió Chris Roberts Te voy a decir cuáles, desde mi punto de vista Eran las preguntas que quizás más aportarían a toda la comunidad en general Por ejemplo, una pregunta realizada por el ciudadano Jorum Habla acerca de cómo imagina Chris Roberts Esa especie de juego de los NPCs dentro de nuestras naves Formando parte de la tripulación Ya sea desde una nave pequeña hasta una gran nave como podría ser la 890 Jam Y no es un tema menor, saben que desde nuestro canal Siempre insistimos en que el funcionamiento de los NPCs Es tan importante como cualquier otra tecnología vital en Star Citizen Y podríamos hacer referencia al mismísimo Server Machine O pilares de simil importancia Nadie querrá darle su nave a un NPC que se encuentre atontado Y la termine estrellando contra lo primero que tenga enfrente O por qué no situarlo en una torreta Desde la cual en lugar de defendernos No le pegue ni al mismísimo Crusader Otra pregunta hacía referencia a aquel artículo de años atrás Donde se hablaba de cómo sería la muerte dentro de Star Citizen Cómo funcionarían las herencias Lo que perderíamos al empezar de nuevo Y muchas cosas más Realmente era muy interesante conocer cuál es la visión actual De aquel artículo que ya realmente ha quedado desactualizado Preguntaron también por ejemplo acerca de la construcción de bases O si éstas podrán ser destruidas Aquí podrían incluso contarnos qué planes tienen para la Pioneer Esa nave constructora de puestos avanzados Más allá que sabemos que se requieren de otras características Antes de verla en funcionamiento Pero sin dudas es bueno dar un repaso a estos Ya que hay muchísima gente nueva en el proyecto Como así también el tiempo ha pasado bastante Y la visión ha cambiado Luego hubo preguntas relacionadas A la exploración Al refueling Y mucho más Que bueno son realmente importantes e interesantes Pero nos llevaría horas hacer un video con todas ellas Incluso hay una que no se ha llevado muchos votos Obviamente ya que compara Star Citizen con Dual Universe Ese nuevo y flamante juego espacial Donde se utiliza el server machine Y pueden compartir una misma instancia Miles de jugadores a la vez Claro que también desde nuestra parte Hemos dejado una pregunta La cual hacía referencia a los servidores o instancias En más regiones que las actuales ¿Cómo podría ser Latinoamérica o Asia? Pero bueno tampoco obtuvo muchos votos Aunque agradezco a todos los que la creyeron importante Y la votaron Ahora si vayamos con lo que nos dijo Chris La pregunta con más votos Consultó acerca del mencionado sistema Quantum Que vimos en la pasada CitizenCon Su estado y si requiere del server machine Bueno Chris Roberts comentó Que durante el transcurso del año Tony Zurobek y su equipo Llevan invertido mucho tiempo Desarrollando toda la infraestructura necesaria Para este sistema de economía dinámica Y simulación del verso Lo que vimos el año pasado Durante la CitizenCon Demostró cuán grande es el nivel de simulación Que se desea tomar Aunque claro según Roberts No había mucha de esa infraestructura requerida Para que un jugador sienta el efecto De ese universo dinámico Compartido por todos los jugadores Y cuando nos referimos a todos Es todo No solamente las instancias separadas En las cuales hay 50 jugadores En cada una de ellas Por lo que desde la CitizenCon A la fecha se ha trabajado mucho En toda esa especie de plomería Como dice Roberts Lo cual es un paso necesario Para lograr la vinculación al sistema de juego Para que los jugadores Pudieran sentir la causa y el efecto Que desplegará un universo dinámico Además dice que durante los próximos dos trimestres Van a desarrollar aún más Los comportamientos y la variedad de cuanta O sea turistas, artistas, obreros, oficinistas Y todos esos personajes Que vemos a veces o generalmente dentro del verso Y de esta manera bueno Seguir vinculando la simulación a los servicios Para de esta manera permitir Que empiece a impulsar las cosas dentro del juego Incluyendo el próximo sistema de misión dinámica También nos dice que es probable Que el valor del combustible y las reparaciones Sean la primera instancia Donde se fijen los valores Mediante este sistema Los cuales serán impulsados Por la simulación del backend A partir de allí de a poco Se va a comenzar a avanzar Con la simulación cuántica En la cual podremos tener Encuentros con NPCs Y bueno Esta va a evaluar la probabilidad de afrontarlos También va a regular los precios Y existencias de productos básicos Venta al por menor O incluso la persistencia de recursos Según Chris La promesa de Tony Zurobek Es que este universo dinámico Comience a estar disponible y en línea Antes de diciembre del 2021 Con esto en línea Las acciones de los jugadores Van a impactar Tanto en la economía dinámica Como en otros jugadores también Por su parte El server machine No es un requisito Indispensable para el quantum Esta red de instancias Va a permitir Que el verso se divida De forma dinámica En islas individuales Donde cada una de ellas Será controlada por un DGS Permitiendo con esto además Elevar la cantidad de jugadores Lo cual a un único servidor Hoy en día Le sería imposible de manejar El sistema quantum Va a simular la probabilidad De encontrarse con piratas Que misiones habrá Donde y cuanto dinero Darán por ellas La distribución Y cantidad de minerales valiosos Stock en tiendas Oferta Demanda Junto también A la regulación de valores Según su stock Y localización Realmente va a ser De todo Quantum será La principal herramienta Responsable De esa vida simulada Que nos encontraremos Dentro del verso El sistema quantum No va a depender Del server machine Está un nivel Por encima de él Pero es el que va a permitir Que el universo dinámico Se encuentre En un estado vivo Y se vea reflejado En todas las instancias Que formarán parte Del server machine Otro ejemplo Podría ser El caché Nos dice Robert El cual no es un prerequisito Para quantum Pero cuando este Se encuentre en línea Va a permitir Más fidelidad Y seguimiento De los objetos Que simula El sistema de quantum Por último Hace referencia A un comentario De otro usuario Que ha mostrado En videos A Star Citizen Traducido Al chino Y al ruso Y comenta Roberts Que ya ha enviado La cuestión Al grupo de trabajo Que lleva La traducción Dentro de SIG Recientemente Contrataron Un director Encargado De localizaciones Para que empiece A trabajar En este aspecto Dentro de Escuadrón 42 Y el universo persistente Según Roberts Están interesados En traducir el juego Haciéndolo junto Con la comunidad Sobre todo En Star Citizen Si hasta ahora No hubo cambios En la traducción Nos dice Chris Que se debió A la falta De personal Dedicado al tema Claro que seguro En este momento Estás diciendo 300 millones de dólares Y no tenían Alguien dedicado A traducir el juego Por lo que ya Están haciendo Los primeros movimientos Referentes A los idiomas Luego termina diciendo Que espera Que esto Nos haya ayudado A todos Y da las gracias Por las preguntas Recibidas Nos vemos En 2021 Bueno no Esto último no Les aseguro Que quisiera Seguir este video De forma extensa Porque hay mucho Por decir ¿Por qué Chris No se tomó 10 o 20 preguntas Y las respondió Demostrando con ello Que todo va bien Y acallando haters O voces externas Al proyecto? ¿Por qué siempre En Spectrum Se elige la pregunta Más votada Y no la más interesante O la que menos Haya sido desarrollada En los últimos años? ¿Esperaban que Quantum Estuviese antes De finales Del 2021? Bueno No de forma literal Sino tal como lo dice Chris Posiblemente O sea que podría ser También 2022 ¿Fue apresurado Mostrar este sistema En la CitizenCon pasada? ¿Cuando en realidad Aún le faltaban Dos años O más? Bueno La verdad Mucho Mucho para debatir Bueno Ciudadanos Y ciudadanas imperiales La verdad Que cada vez que Chris Robert Nos trae Información del proyecto Se genera Muchísimo debate Y sobre todo Queda mucha tela Para cortar Así que me gustaría Que ustedes Nos dejen sus comentarios Aquí en este video Que le hubiesen preguntado Al ciudadano Número 1 Si estuvo bien Responder solamente La pregunta Más votada Bueno Lo que quieran Nos dejan sus comentarios Que como saben Siempre son Super super bienvenidos Y me encanta Responder a todos Y cada uno Intercambiando ideas Aún cuando a veces Coincidimos O no No importa Está buenísimo Generar ese diálogo De un lado Y del otro Por otro lado Contarles Y recordarles Sobre todo Que estamos sorteando Un pack Con un Avenger Titan Un pack starter Mejor dicho Con un Avenger Titan LTI Si con seguro De por vida Gentileza de la gente De Klaw Imperium Games A quien damos Las gracias Por darnos Este pack Espectacular Para ustedes Que son suscriptores Del canal Nos siguen Nos apoyan Día a día Así que bueno Como participan Muy sencillo Dejen una frase Dejenos aquí abajo Una frase Que contenga La palabra Avenger Lo que quieran Por ejemplo No quiero mi Polaris Ya tengo mi Avenger Ir a la guerra En una Hammerhead No gracias Yo voy en mi Avenger Esta en la 890 Jump No Gracias Vengan a mi Avenger Bueno Lo que quieran Lo que se les ocurra Con simplemente Poner la palabra Avenger Van a estar Participando Así que Mucha Mucha Suerte A todos Nos vamos No sin antes Desearles Como siempre Una buena Y gran vida A todos Y ya saben Ciudadanos Y ciudadanas Imperiales Si salen Alverso Vuelen Seguros Adios ¿Qué tal? Entres